Y después de este saludo tan curioso, empezamos con un nuevo vídeo de SIDCOMBAT TV, vuestro programa de artes marciales y deportes de combate. Y antes de que se os olvide, si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en darle al like o, si no os gusta, das al dislike. Y, sin más preámbulos, comenzamos con el contenido de hoy. Dentro vídeo. La gladiatura. Esos luchadores que combatían en la arena del circo romano ante más de 50.000 espectadores, era el deporte de combate más famoso y con más seguidores del mundo antiguo. Los primeros combates de gladiadores se hacían en los ritos funerarios del pueblo, donde se celebraban diferentes combates en honor a los muertos. Se hacían por una especie de culto a Saturno, dentro de los juegos funerarios del pueblo, lo cual significaba que se realizaban durante los Saturnales. Dichos combates empezaron a realizarse en Roma hacia el siglo III a.C. Dependiendo de si había o no pisioneros, no faltaban hombres que, de manera voluntaria, se ofrecían a combatir mientras el cadáver se consumía en la piedra funeraria, pues era una especie de holocausto que ofrecía la sangre que se derramaba al difunto. Así eran los primeros radiadores. A medida que este tipo de combates cogían popularidad y fama, dejaron de ser parte de los ritos funerarios. Ser uno de los deportes públicos más famosos que es 4, esperando que haya sido de vuestro agrado y que os haya gustado conocer un poco mejor el mundo de los gladiadores. Y no me quiero despedir sin recordaros que podéis encontrar más contenido interesante en el blog, así como en la tienda, online, etc. En shieldcombat.es Hasta pronto amigos.